En su reunión con el primer ministro kazajo, Olsas Bekdenov, Li Qian destacó la visita de estado del presidente chino Xi Jinping a Kazajistán en julio, en la que se establecieron nuevos marcos para las relaciones bilaterales. Li reiteró el compromiso de China de poner en práctica la visión compartida de ambos líderes. También hizo hincapié en la confianza política y el apoyo mutuo en los intereses fundamentales. El primer ministro chino instó a ampliar la cooperación en comercio, inversión industrial, conectividad e intercambios culturales. El primer ministro Bekdenov destacó los avances en las relaciones entre China y Kazajistán guiados por los líderes de ambas naciones. Expresó el deseo de su país de mejorar los intercambios de alto nivel y reforzar la cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Tras las reuniones, Li y Bekdenov fueron testigos de la firma de acuerdos de cooperación. En el encuentro que mantuvo con el primer ministro uzbeco, Abdullah Aripov, el primer ministro Li hizo referencia a las recientes reuniones entre el presidente Xi Jinping y el presidente uzbeco, Shatad Mirziyoyev, destacando sus acuerdos para profundizar la Asociación Estratégica Integral. Li subrayó la disposición de China de llevar estos acuerdos en cooperación a la práctica. El premier chino también destacó el objetivo de China de mejorar los lazos económicos, reforzar la conectividad de las infraestructuras y explorar nuevas áreas de colaboración. El primer ministro Aripov reafirmó el compromiso de Uzbekistán con el principio de una sola China y su apoyo a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Además, expresó su interés por ampliar la cooperación con China en diversos ámbitos y coordinarse en cuestiones multilaterales. CGTN en español.